Posición sexual favorita Ay papá, ¿sabes qué es? Bartanuca y Misionero Arroyo Sensi Yo soy de la peregrina y realmente aunque es un lugar tranquilo, siempre he vivido como dos caras gente que se esfuerce, le digo bien y tal vez ha salido del barrio y otras personas que... son unas ratas Yo decidí dedicarme a la música porque realmente siento que ahí puedo mostrar mi esencia y no es un trabajo es algo que disfruto al 100% Soñando grande como Keylor cuando nadie en él creía como mi pana Chacón tirando en la medicina lo mío no es la fama lo mío es cumplir mis sueños por eso no descanso y hasta siento que ni duermo ya me olvido de los party todos los fines de semana las mujeres se fueron ya no las quiero en mi cama todo lo quiero real la ciencia siempre me gana aunque eso a mí me cuesta y me cobre hasta algunos pana yo mismo me lo dije que estoy puesto para algo y no me va a fallar si yo amo cuando canto siendo pues de ese R donde nadie cree en la música los va a poner a creer tanto que se pondrá en túnica mi momento llegará ok hay varios artistas con los cuales yo realmente siempre me he inspirado entre esos están Faith que para mí es de los mejores compositores que existe J Balvin realmente por el enfoque que le da la música y como lo vende para mí es un crack en el mercadeo y como mezcla las dos cosas y también un cantante americano que se llama Ross que tal vez es como un R&B distinto a lo que yo hago pero sí muestra muchísima esencia que es lo que a mí me gusta mi primera canción fue una que escribí con Gabriel uno de mis mejores amigos que era un beat de Post Malone se llamaba cambiaste si solo la grabamos con el celular y nunca salió no te recuerdo creo que ya te olvidé quién carajos tú eras y por qué por ti lloré me siento bien me siento mejor ahora no quiero relaciones porque eso me demora la vida es un boomerang todo lo que me hiciste a mí a ti también te lo harán la vida pasa recuerdos llegarán y si lo hiciste bien no hay nada que reclamar eran mi luna estrellas y constelación van una explosión y te fuiste con el sol se siente bien cuando algo desaparece y más cuando las amas pero no te lo mereces a veces duele pero todo es temporal algunas heridas difíciles son de sanar claro me verás pero en la tarima trepado cantando las cien mil mientras yo subo un estado en este camino la música la verdad es que ha habido muchas personas las cuales no han creído en esto pero de una manera inexplicable no hay otras personas que han creído tanto en este sueño que me han hecho realmente creérmela mi vida amorosa ha sido un despiche pero realmente me ha ayudado un montón apenas se lo esperaba porque siento que mucha de la esencia que he podido transmitir en mis letras y en mis canciones ha sido cosas que me han pasado entonces no me arrepiento para nada tal vez si me hubiera amoroso no sería mucho lo que soy ahora estoy aquí yo tengo muy claro que realmente la industria en Costa Rica es sumamente complicada que la gente no apoya lo suficiente uno de los artistas nacionales con los que me gustaría hacer una colaboración el día de mañana sería con Danny Maro y internacionales con Faye si mi música sí tiene que escuchar primero en otro cielo para que me escuche en Costa Rica eso lo voy a hacer haciendo mis primeros conciertos con gran audiencia y dejando el país en alto algo que realmente la música cuesta mucho otro hombre en el penal destruyendo otros sueños y la gana de triunfar ella abría sus ojos no podía despertar mientras clamaba papá papá otra niña que viene y no cree en hombres porque ojalá noticias como las matan y esconden las cárceles están llenas con el problema irresuelto mientras hay otra madre gritando por algo muerto es algo cierto aunque cruda es la realidad y si tengo una hija sé que le voy a enseñar que aunque el amor es cierto no a cualquiera se le da por culpa de unos cuantos que están llenos de maldad